La experiencia y presencia global del Banco Sabadell se pone al servicio de las empresas españolas que apuestan por desarrollar su negocio en distintas partes del mundo. Por ello, directores de las oficinas de representación de la entidad han mantenido encuentros personalizados con empresarios que apuestan por abordar mercados como Emiratos Árabes Unidos. En Banco Sabadell estamos muy satisfechos con la actividad que venimos desarrollando desde el año 2009 en Dubái. Fuimos el banco pionero en abrir mercado, puesto que fuimos el primer banco español en aterrizar en ese mercado. Desde Dubái cubrimos un total de ocho países, entre los que se encuentran los componentes del Consejo de Operación del Golfo, además de Líbano y Jordania. Durante todo este tiempo hemos visto cómo hemos podido ayudar a la empresa española a desarrollar sus negocios en la zona en diferentes ámbitos, tanto en el ámbito bancario, en el ámbito de construcción de empresas, temas fiscales, proyectos, etcétera. Somos actualmente líderes de la banca española en el mercado de Emiratos Árabes, ya que contamos con unas cuotas de mercado que nos hacen posicionarnos como número uno, por ejemplo con cuotas de cartas de crédito del 31% o de transferencias del 48% en 2018. La información, asesoría y respaldo que brinda la entidad es fundamental para empresas que como Copamán ven oportunidades de expansión en zonas como Oriente Medio. Nosotros lo que hacemos es, como digo, comercializar los ajos de seis cooperativas que son socias nuestras de cooperativas de primer grado y nosotros producimos alrededor de 18 a 20 millones de kilos al año, de los cuales exportamos alrededor del 80% de nuestra producción. Queremos también ahondar en la presencia en este mercado y aprovechamos un poco la posibilidad que nos ha facilitado el Banco de Sabadell para tener nuevos contactos y nuevos conocimientos sobre este mercado que nos parecen muy interesantes. El mismo apoyo brinda la entidad en mercados como Argelia, otro destino donde las empresas españolas encuentran apoyo por parte del Banco Sabadell y que representa oportunidades de negocio en distintos sectores. Argelia es un país virgen en el que hay oportunidades de negocio en prácticamente todos los sectores como el sector agrícola, sector construcción, sector sanitario o de turismo. El Banco Sabadell ofrece a las empresas españolas un valor añadido informando los pasos, la tramitación que tiene que hacer para el establecimiento de una sociedad en Argelia o también podemos ayudarles en caso de que la empresa quiera involucrarse en un proyecto público, por ejemplo a través de las licitaciones de proyectos, la emisión de avales para licitaciones, ejecución de proyectos, etc. Tenemos una experiencia buena y profunda con la banca local Argelina de la que recibimos un apoyo total y también damos cobertura a nuestros clientes en su relación con la banca Argelina. Destacan los representantes de la entidad que la proximidad que brindan a la empresa española a través de su red de oficinas de representación y red de bancos corresponsales permite facilitar el camino a la empresa española siendo capaces de brindarles un asesoramiento integral. Música